Saludos amigos de Jairo Reacciona, suscríbete, activa la campana de notificaciones Comenta, dale a me gusta Señores, nueva reacción, nueva reacción Así que ponte cómodo Esta nueva reacción se la quiero hacer a un tema que salió de Chelo Cha Chelo Cha, el tema que salió el fin de semana Es un tema que básicamente Chelo Cha se da par de cambimbazo el mismo O sea, se hace una autotiradera Como bien lo dice, lleva por nombre Chelo Cha, tiradera para Chelo Cha Esto no es vaina, no es ejemplo Emini creo que hizo esto, Lapo Inconsciente lo hizo también Entonces, vamos a escuchar lo que se dice Chelo Cha, aquí tale Vemos ahí, el video lo hace Crea Fama El video empieza con una reestructura de varios Chelo Cha O sea, varios hologramas de Chelo Cha Varios Chelo Cha por los lados Y así empieza el video, dale Durante cuatro años pa' cambiar la jipeta Durante cuatro años pa' cambiar la jipeta Durante cuatro años pa' cambiar la jipeta Miren eso Ajá ¿Cómo así? ¿Cómo así? Oye, el estudio de la cerveza, la vaina Él habla ahí El estudio de la cerveza, la hierba Y el ron Todo el mundo sabe a qué se está refiriendo Miren aquí lo que se dice entonces Miren ahí ¿Cómo? Uy, espérate, espérate Que el alfa qué Que el alfa, espérate Espérate, espérate Espérate, espérate Espérate Vamos a darle aquí Vamos a darle aquí Vamos a ponerlo desde ahí Desde ahí Aquí todo el mundo somos testigos Ajá Que el alfa es de los tuyos No quiere grabar contigo Te está quedando atrás con los colores Uy Que el alfa es de los tuyos Y no quiere grabar contigo Todo el mundo sabe que de hecho Tenían el mismo manager Creo que en un momento No sé si sigue siendo el mismo todavía Pero lo dice ahí Te está quedando atrás con los colores Y por eso los menores Dale Dale Ajá Diablo Pero entró con un man white pop Entró con un man white pop Básicamente Esto Se lo voy a decir Por decir Mucha gente que se tiró con él Recientemente Como por ejemplo Roche y Dale Oh Diablo Uy Ay, espérate El alfa Te nico a tu compadre Y te cobras por una pita Nico a tu compadre Y te cobras por una pita Habla aquí De la amistad Con Tito el bambino Escuchen esto Escuchen esto Ajá Diablo Dime Si él es tu pana Si él es tu canchanchan Y de todo Porque ella ni te llama ¿Qué es lo que pasa? ¿Eh? No digas que él es tu pana Diga que es el mejor Dale Diablo Que de todos los líos Tú vives a ropa Coño Pero Chelo Chá Chelo Chá Se está masacrando El mismo aquí Ustedes están viendo ahí Y se está encuerando Está desmeduzando Que Que le vaya a tirar Que era difícil Dale, dale Porque tú estás muy apagado Para que veas que raras Son las malditas Bajas de la vida Una cádila del año Y a veces no tienes pa' gasolina ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Que tú con una cádila Y a veces no tienes pa' gasolina Chelo Chelo Con una cádila Y a veces tú no tienes pa' No digas eso Chelo No digas eso Chelo No lo digas No lo repitas Chelo Dale Mira, él tiene unos cadenones Empeña la cadena Chelo Ponte para lo tuyo Y la vaina Porque usted está feo Para la foto Chelo Usted está feo Empeña todo Haga todo O haga algo Dale Uy Ya lo tienes que entender Que tu música no vale nada El catálogo quiere vender Pero tú no vales ni un peso El catálogo quieres vender Pero tú no vales ni un peso Señores Este aqueroseo Este auto aqueroseo Que él se está haciendo Es mortal Señores Aunque es algo que muchos raperos Lo han hecho La verdadera carta de Dios Emine Lo que sea Es algo que siempre resulta Y mucha gente le ha copiado A Chelo con esto ¿Vale? Oye Él se está mandando A vender gadro Gadro ponte a vender Pa' que te busque Par de pesos El catálogo Dale Su carrera fracasada Te va encarrota Y toda la vaina Señores Pero Es que él se está dando Fuerte aquí Él se está dando fuerte aquí Y Esto puede ser también Un despertar de Chelo A nivel musical Porque Chelo tiene muchos colores Tiene muchas cosas Que ofrecer Esta auto tiradera Puede ser un despertar Para Chelo Puede ser que Chelo Se sacuda Wey Espérate Que es lo que me pasa Y haya un arranque En su carrera Dale Ajá No le hablé de vicio A Rochicato Me te ataco El diablo Uff No le hablé Que tú Iache Espérate Mira ahí Y porque En la tiradera Chelo Chelo habló De los vicios Y la vaina ¿Eh? No le hablé de vicio Y la forma del rap Y que está durísima Pregunta como Drill Comunidad contra Está durísimo Esto señores Dale Si tú nunca das un tiro ¿Para qué tú Tienes pichirri? Si tú nunca das un tiro Tú sabes Tú sabes Tienes pichirri Y la vaina Tienes los peines largos ¿Para qué tienes pichirri Y tu vaina Si tú nunca das un tiro Dime Mira aquí Diga que tú Eres más vaina Ey Chelo Te pasaste Dale Mira ahí Él habla de los abrigos Que mucha gente Lo criticó Dice que vende Todo su abrigo Toda esa vaina Para ver si en 5 años Tú vuelves y te pegas Ya Uy Miren ahí Él habla ahí De que yo soy La parada de rap Que si ok No me callo Yo con el lápiz Porque en muchas entrevistas Lo hemos visto Hablando del lápiz Que si yo que También habla aquí De con toda la gente Que él ha colaborado Con medio género Tú colaboraste Hiciste de esto Y dime Y dime Y dime Y ahora Y ahora Con medio género Tú grabaste Y ahora Dime Bobo Tú sigue esperando Aquí todo el mundo Aquí todo el mundo tiene demagogia Y aquí todo el mundo Eso es cierto Pero poca gente Y diablo Y diablo Cállense Y si tú Vuelve y digo Este puede ser El despertar A nivel musical De la carrera De Chelo Chá Este tiene que ser El despertar musical Porque esta tiradera Esta autotiradera Esto que sí Que él está haciendo Todo eso que él está hablando Puede ser Coño Espérate Como un sacudión Vamos a ponerlo por la vaina Porque hay que decir No tiene esa chocha Aunque él nunca ha dejado De tirar música Hay que decirlo Dale El habla ahí De que tiene De que 25 días Que no hace una fiesta Es que el diacho Es que estos señores Diga Ey Ey Y En la tiradera Que se hicieron Nadie le mencionó Nada de eso Señores Dale 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 ¿Cómo ese instrumental Ruge? Oh Oh Como ese instrumental Ruge Señor Escuchen Dale Deje la pista Pa' que baile Te deje la pista Pa' que baile Pa' que baile Pa' que baile Te deje la pista Pa' que baile Pa' que baile Tu catálogo quiere vender Pero tú no vales ni un peso Señores Miren aquí, miren esto ¿Qué usted opina? ¿Qué usted cree? Quiero ahí su opinión Quiero que usted me deje saber ¿Qué usted opina de esto? De esta auto tiradera de Chelo Cha Para Chelo Cha Dale Mirenlo ahí señores Chelo Cha Se hace una masacre Chelo Cha Se tira el mismo Vuelvo y digo Esto puede ser Un despertar En la carrera De Chelo Cha Esto puede ser un abrir de ojo En la carrera de Chelo Cha Esto puede ser que Chelo Cha cuando va así Despierta A nivel musical No veo por qué criticarlo Porque eso está durísimo A mí me encantó A mí me encantó Ese rap Está durísimo Ese rap Está Coco Es tú no vas A jolar y Chelo Cha Sigue haciendo esas cosas así Y vuelvo y digo Esto puede ser el despertar Nuevamente de la carrera De Chelo Cha Esto es Jairo Raciona Chelo 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 Gracias por ver el video.